Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de la creatina, que es un suplemento muy popular que tiene respaldo por la ciencia para aumentar el rendimiento deportivo, para aumentar la fuerza, aumentar la masa muscular y también para mejorar la recuperación después del ejercicio físico. También se está utilizando con el objetivo de retrasar el envejecimiento y para enfermedades de tipo neurológico, pero hay personas que tienen dudas sobre su efectividad, sobre los posibles efectos secundarios o los riesgos y de si esta suplementación puede ser útil o no para ellas. Por eso en este vídeo voy a responder a las preguntas y a las dudas más frecuentes que han ido apareciendo y así puedas tomar una decisión más informa. ¿Qué es la creatina? Es una sustancia que tenemos de forma natural en los músculos y que sirve para producir energía rápida. El 95% de la creatina que tenemos en el cuerpo está en los músculos y el 5% restante se distribuye entre el cerebro, el corazón y los testículos. ¿Cómo conseguimos la creatina? El 75% por síntesis interna de nuestro organismo en el hígado, en el páncreas y el riñón y el 25% por la dieta. Esta síntesis interna se hace a partir de tres aminoácidos que son la arginina, la metionina y la glicina. ¿Para qué sirve la creatina de nuestros músculos? Esta creatina en el músculo está en forma de creatina libre, un 40% y de fosfocreatina, que es un 60%. Esta fosfocreatina lo que hace es ayudar a producir energía rápida en el músculo, ayuda a que se recupere o que se renueve el ATP, que es la fuente principal de energía en nuestros músculos. ¿Qué alimentos tienen más creatina? La carne y el pescado. En primer lugar, la carne, sobre todo la carne roja y en concreto la carne de res y también la carne de cerdo, un poquito menos la carne de cordero. Después también las carnes blancas, como el pollo o el pavo, un poco menos, pero también tienen cantidades significativas de creatina. En cuanto al pescado, también hay algunas especies que tienen más creatina, como por ejemplo el salmón, el atún o la trucha. En cuanto al marisco, tiene un poquito menos, pero también puede tener una cantidad significativa de creatina, como por ejemplo el cangrejo, las almejas o el camarón. También varían según el tipo de marisco. La leche y el huevo tienen pequeñas cantidades, pero con mucha diferencia y en las frutas y los vegetales en general hay muy poca cantidad. ¿Cómo actúan los suplementos de creatina? Cuando lo consumes, se absorbe a través del intestino, pasa a través de la circulación general, se distribuye por el organismo, principalmente músculo, pero también cerebro y corazón. Esto hará que aumenten las reservas de creatina libre y también de fosfocreatina en el músculo, de forma que será más eficiente, más eficaz para producir energía en forma de ATP y esto es útil para los ejercicios de alta intensidad y para la actividad física más explosiva. También hidrata las células, es decir, atrae agua dentro de la célula. Esto hace que aumente el volumen del músculo, pero también favorece algunos procesos bioquímicos de producción de proteínas. Esto a largo plazo es lo que dará lugar a un mayor rendimiento muscular, a una mayor fuerza, a una mayor masa muscular y una mayor capacidad de recuperación muscular después del ejercicio. Y después esto se descompone, esta creatina, en creatinina, que es un producto de desecho que se eliminará a través de la orina. ¿Hay diferentes tipos de creatina? Sí, hay diferentes tipos, pero el que más se ha estudiado es el monohidrato de creatina, que es el que tiene más evidencia científica y es al que nos estamos refiriendo aquí. ¿Cuál es la cantidad recomendada de suplemento de creatina? Aquí esto puede variar según los objetivos, según la persona, pero normalmente lo dividen en dos fases, una fase de carga y después una fase de mantenimiento. La fase de carga consistiría en dar una dosis más elevada de unos 20 gramos al día, que lo reparten en cuatro tomas de 5 gramos cada una, en la que se busca llenar de forma rápida las reservas de creatina en los músculos. Algunos lo que consideran es que esto no es necesario y que aunque tardes un poquito más en conseguir el efecto, que se puede empezar con la segunda fase directamente, que es la fase de mantenimiento. Que esto consiste en tomar unos 3 a 5 gramos de creatina al día. Por supuesto, habrá que seguir las instrucciones del fabricante y lo sensato sería si empiezas a consumir suplementos de este tipo, el consultar a algún profesional de la salud. ¿Cuál es el mejor momento para tomar la creatina en cualquier momento del día? No hay una evidencia clara de que sea mejor tomarla en un momento o tomarla en otro. Si la vas consumiendo diariamente, mantendrás constantes los niveles de creatina en el músculo y este es el objetivo. Y esto será así independientemente del momento del día. Sí que es verdad que en deportistas hay opiniones diversas y algunos consideran que es mejor consumirlo antes del entrenamiento para que haya unas mayores reservas de creatinina. Sobre todo si es en un ejercicio que es de tipo explosivo o en otras ocasiones post entrenamiento, después del entrenamiento para facilitar la recuperación. Pero no hay un consenso claro sobre el momento del día, en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo puedo estar tomando creatina? Los estudios en su mayor parte duran menos de un año, pero hasta dos años en personas sanas y a las dosis recomendadas se considera que es seguro. A partir de este tiempo lo lógico sería hacer controles médicos y hacer alguna analítica para controlar la función renal y hepática, porque a largo plazo no se conocen tampoco los efectos. Por supuesto, si tienes alguna enfermedad previa del riñón, del hígado o alguna enfermedad crónica, desde el principio has de seguir controles médicos y consultarlo con tu médico. ¿Se ha de tomar la creatina con carbohidratos? Hay algunos estudios que indican que el tomar la creatina o el suplemento de creatina con algún tipo de alimento que lleve carbohidratos, incluso carbohidratos con proteínas, puede mejorar la absorción y el efecto de esta creatina porque aumentará la insulina y hace que entre con mayor rapidez o mayor facilidad en la creatina en el músculo. Pero es algo discutible y los beneficios se obtienen también sin consumirlo junto con carbohidratos. Es decir, que tampoco es que sea imprescindible o que sea necesario. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el suplemento de creatina? Aquí dependerá de la persona en el sentido de que según la dieta que siga, según su masa muscular, según el nivel de entrenamiento, de actividad física que haga, factores genéticos. Pero en general, si hace una fase de carga en la que toma más dosis inicial de creatina, es posible que en una semana ya empiece a aumentar su fuerza o su rendimiento físico. En cambio, si empieza directamente con las desoles de mantenimiento, es posible que no te efecto al cabo de tres, cuatro o cinco semanas. Puede variar según las personas. ¿Qué pasa si dejas de tomar los suplementos de creatina? Lo que pasará es que poco a poco los niveles de creatina en los músculos volverán a la situación previa, en el espacio de un mes. Y de forma gradual, poquito a poquito, notarás que disminuye tu rendimiento físico, tu capacidad de recuperación, la masa muscular o la fuerza. Eso no quiere decir que vuelvas a la situación previa. Lo que pasará es que retendrás parte de lo que has ganado, pero sí que habrá un pequeño retroceso. ¿Hay personas a las que no les haga efecto el tomar suplementos de creatina? Sí, a este tipo de personas se les llaman no respondedores y hay tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque ya tengan unos niveles de creatina en el músculo elevados, porque consumen mucha carne roja y pescado, de forma que si toman suplementos de creatina hay poco margen de mejora. En este sentido, las personas que son veganas o vegetarianas son las que obtendrían mayor beneficio. En segundo lugar, porque tengas una mayor proporción de fibras de contracción lenta o de tipo 1 en las que la creatina hace menos efecto. La creatina actúa más, sobre todo en las fibras de contracción rápida, tipo 2, que son las que están involucradas en actividades más explosivas o de fuerza. Y en tercer lugar, por diferencias genéticas, lo que llaman polimorfismos genéticos, de forma que hay personas en las que tienen más dificultad en transportar la creatina desde la sangre hasta las células, de forma que al tomar suplementos estos les harán menos efecto. Es decir, que hay que tener en cuenta que sí que es posible que seas un no respondedor y tomes suplementos y no notes ninguna diferencia significativa al cabo de semanas de estar tomando. ¿Puedo tomar creatina sin hacer ejercicio físico? Se puede tomar, pero el beneficio mayor se obtiene si haces ejercicio físico, sobre todo si es un ejercicio físico más de fuerza, más explosivo. Aunque hay estudios que indican que puede haber un beneficio de protección del sistema nervioso, de la función del pensamiento, también en personas que han dormido poco, ayuda a aumentar el rendimiento y el funcionamiento mental y también para mantener el músculo en personas mayores. Es decir, que puedes obtener beneficios, pero mejor si lo combinas con algún tipo de actividad física. ¿Puede ayudar a retrasar el envejecimiento? Aquí hay menos evidencia que con el rendimiento deportivo y el aumento de masa muscular y de fuerza muscular. Pero sí que hay cada vez más investigación que parece indicar que podría ayudar a retrasar el envejecimiento y a mantenerte de forma más activa, sobre todo reduciendo la pérdida de masa muscular que se produce con la edad, de forma que seas menos frágil. También mejorando la función cognitiva, es decir, el funcionamiento del cerebro, de la memoria, de la capacidad de solucionar problemas o de pensamiento. Y también hay menos investigación, pero parece que la salud ósea, es decir, los huesos, también podrían mejorar. Aquí hay que tener en cuenta que lo más importante es seguir una alimentación sana y variada, el hacer actividad física y el eliminar hábitos tóxicos, como por ejemplo el tabaco o el consumo de alcohol y otras sustancias. Esto podría ser un añadido que parece que la investigación va por ahí y que podría haber cada vez más evidencia, pero todavía no es tan sólida como en el caso deportivo. ¿Sirve la creatina con las enfermedades crónicas? Es decir, enfermedades del sistema nervioso, como el Parkinson, esclerosis lateral amidotrófica y otras enfermedades del sistema nervioso, o con enfermedades del corazón, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, en la que el corazón no bombea suficiente sangre, o por ejemplo con la diabetes, o con el hígado graso, o con problemas de la piel. Aquí el problema es que la evidencia es menos sólida, hay menos estudios, muchas veces se basan en estudios con animales, y a veces los resultados pueden ser contradictorios. En el caso de la diabetes, por ejemplo, sí que hay estudios que parecen indicar que podría haber una mayor sensibilidad a la insulina, es decir, que esta insulina hace más efecto y puede ayudar también a regular el nivel de azúcar en la sangre. Este sería el caso de la diabetes mellitus tipo 2. También en enfermedades del sistema nervioso se han visto algunos beneficios, pero algunas ya digo que se hacen en estudios con roedores, y después también en el hígado graso también hay algún estudio. Pero ya digo que aquí sí que haría falta más investigación y hacer estudios con humanos, observacionales, y ver también los mecanismos por los que esto podría ayudar. Como siempre, lo básico es seguir el tratamiento que te recomienda el médico y seguir un estilo de vida saludable. ¿Son seguros los suplementos de creatina? En general, las investigaciones que se han realizado consideran que es muy seguro, que no hay problema si se consumen a las dosis recomendadas y en personas sanas. Lo sensato sería consultar a algún profesional de la salud o algún especialista en medicina deportiva si es que lo estás consumiendo en este contexto. Por supuesto, si tienes enfermedades de base, problemas en el hígado, problemas en el riñón u otro tipo de enfermedades, estás consumiendo medicaciones, lo lógico y lo sensato es consultar con tu médico de referencia para que te asesore. ¿Puede causar calambres musculares o deshidratación el consumir creatina? Aquí hay contradicciones. Hay usuarios que consumen suplementos de creatina que dicen que tienen más calambres musculares o incluso deshidratación, pero otros no indican que tengan ningún problema de este tipo y la investigación no va por este camino. De hecho, algunas investigaciones dicen que puede ayudar a prevenir los calambres musculares, la deshidratación o las lesiones musculares en general. Aquí seguramente hay diferencias individuales y lo recomendable es que si tienes que hacer actividad física y consumes estos suplementos, que te asegures de que bebes agua con electrolitos, que estás con un buen nivel de hidratación. Pero esto es una recomendación general que se aplica tomes o no tomes suplementos. ¿Puedes aumentar de peso por consumir creatina? En las primeras semanas suele haber un aumento de peso, pero porque se acumula agua dentro de la célula muscular debido al aumento de fosfocreatina. También, si estás haciendo ejercicios de resistencia con pesas o con calistenia, puede ser que aumentes la masa muscular por el mismo ejercicio, pero también por el consumo de creatina y esto hará que aumentes de peso. Pero no es un aumento de peso debido al aumento de grasa, sino que es por lo que digo, por el agua que se acumula dentro de las células, una pequeña proporción, y en parte por el crecimiento muscular. Puede dar problemas intestinales. La creatina en general no da ningún problema, pero en algunos casos hay personas que dicen que tienen molestias en el estómago, o en la barriga, o que tienen náuseas, vómitos, incluso diarreas. Suele ser por tomar dosis mayores a las recomendadas, incluso grandes dosis, o por no disolver bien los polvos antes de consumirlos. En este caso, hay que asegurarse de que se disuelven bien, asegurarse de que tomas las dosis recomendadas, y si aún así tienes el problema, o una de dos, o dejas este suplemento, o cambias el monohidrato de creatina por creatina micronizada. Aquí lo que habría que consultar con algún profesional. ¿Puede afectar al riñón o al hígado el tomar suplementos de creatina? No se ha visto ningún efecto negativo ni en riñón ni en el hígado, a las dosis recomendadas y en personas sanas. Hablo de espacios de 4 o 5 años. Lo que sí que se puede ver a veces es un aumento del nivel de creatinina, que es una molécula diferente, que es en la que se transforma la creatina cuando se elimina. Este aumento de creatinina, normalmente los médicos lo pedimos en las analíticas para valorar cómo está funcionando el riñón. Si ves que la creatinina en sangre está un poco elevada, puedes sospechar que haya ahí algún tipo de problema o que empiece a haber un tipo de problema renal. Y aquí lo que hay que hacer es decirle al médico que estás tomando estos suplementos para que lo sepa. Otra cuestión diferente es si ya tienes enfermedades previas del riñón o del hígado o diabetes o problemas cardíacos u otro tipo de enfermedades crónicas que aquí antes de consumir este tipo de suplementos habría que consultar al médico para que valore si es adecuado o no en tu caso el tomarlo. ¿Qué interacciones tienen los suplementos de creatina? Aquí se considera seguro, en general, ya he dicho la creatina, estos suplementos, pero hay que ser prudente si estás consumiendo otros medicamentos como por ejemplo, medicamentos que pueden aumentar la presión sobre el riñón como serían los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco y similares con los diuréticos que se utilizan para la hipertensión o para la insuficiencia cardíaca. También aumentarían la excreción de líquidos a través del riñón y hay que ir con cuidado al combinarlos con suplementos de creatina. Después también la cafeína o la efedrina que son estimulantes y también podría tener algunos riesgos y en el caso de la cafeína se considera que podría disminuir la absorción de estos suplementos de creatina y que hiciera menos efecto, aunque también hay cierta controversia. Aquí la recomendación que dan es no tomarlo con el suplemento con café. Y después también se ha comentado que con betagonistas que son fármacos que se utilizan por vía inhalada, inhalatoria para el asma o el EPOC también podrían disminuir un poco la absorción de suplementos de creatina. Pero seguramente esto es poco significativo. Aquí la recomendación general es que si estás tomando medicamentos antes de tomar los suplementos de creatina consultes con el médico o con un profesional de la salud. ¿Los suplementos de creatina son esteroides? No, no tiene nada que ver. Los esteroides anabolizantes son unos productos que se sintetizan intentando imitar a la testosterona, que es la órbona sexual masculina, y que aumenta la síntesis de proteínas y pueden aumentar la masa muscular, la fuerza y el rendimiento deportivo. El problema es que tienen muchos efectos secundarios y en muchos países si no se consumen con una prescripción médica se consideran ilegales. En cambio, los suplementos de creatina son legales, no se consideran un medicamento como tal y de hecho la creatina ya hemos dicho que era un compuesto que se sintetiza principalmente nuestro organismo, pero que en parte también consumimos a través de la dieta. Es decir, que son cuestiones totalmente distintas. Soy el doctor Alberto San Agustín y te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!